Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y en unos momentos partimos de viaje y nos vamos a ir hasta Barcelona, al encuentro de mi amigo Romual Fons, que es el rey del seo. Le admiro un mogollón tanto que le he dejado elegir una masía, un restaurante en el que vamos a disfrutar de una gran calzotada y además ha venido a hablarnos de su nuevo libro. Pero, ojo, que tiene un saque que vas a alucinar. ¡Dentro vídeo! Pues vamos a comer en Cáncer, a tan solo 25 minutos del centro de Barcelona. Esto es una masía en toda regla. Está en mitad de la montaña y tiene gallinitas y unos cuantos animales para que no olvides que estás en una típica casa de campo catalana. Aparte de todo esto y de sus espectaculares vistas, hemos venido a probar uno de los más aclamados platos de esta gastronomía, los calzots. Eso es, vamos a darnos una muy buena calzotada, vamos a pasar muchas risas y a comer un montón. Ya tengo a mi invitado en la mesa esperando, así que vamos a ver que se cuece. Pues ya estamos aquí en la terraza del restaurante. Bueno, también se puede comer en el interior. Tiene unos salones súper chulos. Sí, al ser una masía antigua, pues sí, ya lo habrás visto. Entras dentro y verás que es todo de hace muchos años, todo muy rústico. El tipo de sitio que me encanta, donde, oye, cuando las cosas han aguantado el paso del tiempo es por algo, no te creas que si llevan tantos años abiertos es porque pongan mal papel. Y bueno, pues para hablar de papel lo primero que hay que hacer es mirar la carta, así que vamos a ver qué es lo que tienen. Tienen carta también a la antigua escuela, bien fuerte, que se ve que tienen un menú. Ah, menú de calzotada, fíjate, con un primero, un segundo, que trae, no sé qué es esto, que es como cerdo. Cordero. Cordero, cabrito asado, pan con alioli, bueno, el alioli es un clásico en el canal, y bueno, el postre de la casa que es la crema catalana, 35 euros, pues tampoco es caro, eh. Tampoco es caro. Y que te ponen, aquí ya lo verás, se sirven los calzots en una teula, que es, ¿cómo sería? La teja, ¿no? Una teja. En teja, ahí te ponen 20 o 30. Qué bueno, qué bueno. Luego puedes ir pidiendo la carta todo esto, tienes los calzots, los cargols, que son los caracoles. Ah, bueno, viene abajo en castellano, alcachofas a la brasa, guircolas, espárragos, no sé, tú de aquí, ah, escalivada también, esto está buenísimo. No sé, ¿qué son las cosas que a ti más te molan de por aquí? Y aquí, sin duda, lo que tenemos que comer son calzots, caracols a la llave, fíjate que te lo ponen todo en la primera página, eh. Y las alcachofas, buenísimas. Esto es lo megatop. Después, brasa, tío, si te gusta la brasa. Las yérgolas también están muy buenas. Sí. Bueno, también tienen la chuletón de Girona, también. Parrillada de carne. Chuletón de Girona, ah. Bueno, tengo los chuletones castigados, tú de esto no sabes nada. ¿Así? Pero suena bien. Sí, 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 es una larga historia, es una larga historia. Cochinillo, solomillo, bueno, tienen de todo, butifárra, con... ¡Oh, esto está buenísimo, eh! Esto es la butifarra con bonetes, con judías, eso está buenísimo. Con secas, se dice aquí también, ¿no? ¡Qué bueno! Pues nada, parece que el papel... Bueno, que esto continúa, que es que hay un montón. Conejo, pollo... Puedes pedir... Pan con tomate. Pan con tomate. Pan con ajo y tomate también. Pan con tomate, total. Y la tarrina de aleoli, 2 con 30, pues que no pongan 2, que pongan 30, vamos, directamente. Tienen también menú infantil, luego pasan las bebidas, de los postres no dice nada, en ninguna parte. En fin, ya sabes, está la carta vista para sentencia y ahora sí que empiece el papeo. Pues ya tenemos aquí los entrantillos, unos panes absolutamente kilométricos sobre los que vamos a untar, evidentemente, tomate, ajo y agioli. Pero mira qué absolutamente bestial es el aspecto de este agioli casero, a más no poder, y que además también puede servirnos para untar estos calzots, que ya lo estás viendo. Vienen bien tostaditos, a la llama, como debe de ser, y con unos buenos pencos de la archiconocida salsa romesco. No sé Romu si es romesco o romescu. Aquí, bueno, yo siempre lo he llamado romescu. Romescu. Sí, tampoco soy un experto lingüista, pero romescu. Y cómo propones esto, como es caliente, yo creo que vamos a dejar el pan con tomate para después, ¿no? Me gustaría ver cómo te lo comes tú sin que yo te dé instrucciones primero. Bueno, aquí todas las mesas están empleando esto porque se ve que te pones como un cerdo. Yo he dicho en 450 vídeos, nunca me he manchado. Además, ah no, he leído algo de cerdo, no, es que se veía así por el cerdañola, la he liado, no era la palabra cerdo. Esto no puede ser. Ah, también te dan unos guantes. Oye, pero parece que más que nada vamos a hacer una operación. Y bueno, la típica toallita, ¿eh? Para que te limpies después. En fin, salsa romesco, casote. Esto yo entiendo, bueno, Romu ha dicho que come un montón, ¿eh? Que ha pedido otra ración para él. Pero bueno, como siempre creo que nos hemos pasado comiendo. Hoy venimos acompañados de sus cámaras, de gente de su equipo y creo que va a estar guay. Bueno, yo creo que esto se quita la parte, claro, te pones tibio. Ya empezamos bien. Esto se quita la parte de abajo, tirando. Bueno, ya la he fastidiado. Bueno, está el dueño mirando allí con una cara de mala leche diciendo, ¿qué hace este memo? Esto que te sobra, pues... Ah, bueno, viene sobre una teja todo esto, los casotes, que es lo guay por lo visto. Le das bien aquí ahora al monje. Ay, madre mía, me estoy quemando. Ojo, qué difícil es esto de mojar, ¿eh, tío? Bueno, y ahora, bueno, pues esto como los ratones de V. ¿Te acuerdas de la serie de V, tío? Claro que me acuerdo. Esto es lo importante de esta salsa, ¿vale? La mojada. Que sea líquida, pero lo suficientemente densa como para que se quede enganchada al calzón. Ahí lo tienes, ¿eh? Amigo, pide otra. Pide otra. Qué bueno está esto, tío. Voy a decirte que lo has hecho bastante bien para ser novato, ¿eh? Mira, el truco está en coger el calzón. Y las hojas internas. ¡Madre mía, las internas! Sí, sí, sí. Y luego coges el culo y aprietas. Clack. Y luego miradlo. La he cagado, macho. ¿Has visto? Sí, sí. Lo he visto, pero... Tienes que notar un clack. ¿Vale? Aprieta fuerte el culo hasta que haga clack. Vamos a apretar. Y luego las tiras y las notas. Escucha. Yo creo que cuando esté por el último, lo habré aprendido. A ver cómo haces tú para no echarte por encima la salsa. No, no, yo me mancho. Yo soy un guarro, pero me da igual. Un delantal, tío. Hay que disfrutar, tío. Venga, dale ahí. Ah, ¿te lo traes para acá? Esto ha crecido, tío. Esto, no, esto necesito el brazo del inspector. Gatshe, no me digas. ¿Sabes que yo hice un vídeo que se hizo viral comiendo un calzón? Luego te lo enseño. Bueno, es que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero vamos a practicar de nuevo. Coger hojas internas. Solo las internas. Bien. Apretar bien. Esta sobra. Apretar aquí bien. Un poquito más abajo. Y casi, casi. Yo creo que el siguiente ya... Ya casi lo tienes, ¿no? Oye, pero esto es una absoluta delicia, ¿eh? Está muy bueno. Yo recuerdo un vídeo que comía un calzote en Madrid, pero solo uno ponían. ¿Qué dices? Sí, sí. Y no era... No tenía nada que ver con esto. No tenía nada que ver. De hecho, yo pensé aquel día, guau. Los calzots, ni fu ni fa. Voy porque a Romu le molan los calzots. Claro. Es que cada cosa, pruébalo en su sitio. Es que es así. Es que es así. Sí que me recuerdas un poco a V, tío. Total, ¿eh? Total. Oye, la salsa esta que lleva, tío, está tan buena. Mejor que te lo expliquen ellos, porque ya te he dicho yo... Esto, claro, si lo pincho ahora con un tenedor para hacerlo, me van a decir de todo, ¿no? O sea, yo le creo nada. Esto tiene que ser aquí. La salsa está buenísima. Muy, 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 muy buena. Efectivamente tiene frutos secos. Está muy bueno esto, tío. Bien hecho, bien hecho. Bueno, esto no paro de fracasar, claro. He cogido... ¡Ay! Ya voy cogiendo la anatomía del calzote. Mi salsita, claro, ya viene con tropezones de color negro, porque la estoy armando, pero bien. Pero qué absolutamente bueno está, ¿eh? Yo creo que esto... Esto no lo comes... Esto es una época del año, ¿no? Que es justo ahora. Ahora empieza y dura unos tres meses, creo. Madre mía, no me pillo bien, ¿eh? Tres meses comiendo cebollas tubulares. Madre mía, lo he destrozado tanto que me he quedado sin nada, tío. Esto está muy bueno. Lo mojes o no lo mojes, ¿eh? O sea, tú haces un estudio de por dónde van las hojas, ¿no? Claro. Apretas. Sonríes. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tómalo! Yo creo que esto va a ser lo mejor de la comida, ¿eh? O sea, esto se supera. Quítate. El alioli, pruébalo. Bueno, no, no, es que no sabe la enfermedad que tengo yo. Es que todo está bueno aquí. Ah, tú lo estás echando en un plato y yo en la mesa, porque el plato estaba ahí. No, es que tengo que fijarme mejor. Tengo... La observación es el mejor aprendizaje, ¿eh? Sí. Madre mía, claro, no lo ves en la cámara. Yo tengo una montaña aquí de hojas. Es que, tío, no consigo yo. Esto es que enamoras. Es que ahora lo entiendes. Cuando lo pruebas así hecho, como hay que hacerlo, es cuando aprendes. A ver, es selección de hojas. ¿Sabes que hay competiciones de comer calzones? Aquí en Cataluña, a ver quién es capaz de comer más. Pero, ¿y qué más se come? ¿Qué se come? ¿10 o 20 tejas de estas? ¿O qué? Yo qué sé, no sé. Una locura. Y además a una velocidad brutal. Nada, hay que disfrutar. O sea, yo ya los retos de comida los abandoné a cambio del disfrute. Es que es absolutamente increíble. Oye, vienen bastantes, ¿eh? Estoy yo con la pena de que parece que se me gastan. No, 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 no. De gastarse nada. Mira, yo te digo una cosa, ¿eh? Sí, pero. Viene a Barcelona, tiene que venir a una historieta de estas, ¿eh? Bueno, esto es en Cataluña en general, en todo el aspecto. Bueno, la salsa nos comentan que lleva tomate, ñora, piñones. ¿Ha dicho piñones o alendras? Avellanas. 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 Y una serie de cosas que es secreto. La hace la salsa a la mujer. La mujer del dueño, que es el que está aquí, súper amable atendiendonos. Y él se encarga de esta parte. O sea, casi ha venido diciendo que no sabe ni él el secreto. Mira, ya he cogido el tras. Mira, tú notas aquí, clac. Y cuando notas, clac, cae todo. O sea, tenemos a todo el restaurante también mirando a nuestro sistema. También te lo digo, ¿eh? O sea, me noto... No, no, pero lo estás haciendo ya bastante bien, ¿eh? Hombre. Me he integrado, me he integrado aquí en la gastronomía totalmente. Bueno, como vamos consumiendo salsa a porrillo, hemos pedido más, ¿eh? O sea, lo que llevo peor es ahora la introducción bucal. Pasa a buen ritmo también, ¿eh? Son muchos años, tío, comiendo calzots. Esta es mi tercera calzotada este año, ¿eh? Pues increíble, tío. Qué bueno está. Es increíble, ¿verdad? Que unas cebollas al fuego y una salsa esté tan rica. Vaya combinación. Al primero que se le ocurrió esto, pues sí. ¿Sabes el pan tomacat por qué se inventó en Cataluña? ¿O eso es lo que me han explicado? ¿Para sujetar los calzots? No. Es que son iguales de largos estos panes, ¿eh? Para aprovechar el pan duro, tío. Anda. Para la gente que no tenía dinero y... Joder, no se tira nada de comida. Restregaban tomate. Y fíjate una cosa. Para aprovechar y no tirar la comida, acaba siendo un icono de la comida catalana. La mejor comida es la de aprovechamiento, tío. Hay otra leyenda que dice que esto no eran montañas, pero que la gente comió tantos calzots que los iban tirando y se hizo la montaña. Por eso es todo tan verde. Es la montaña de calzots, tío. Porque mira qué montañón, ¿eh? Qué pena. Y esto sí que no hace nada con ello. Claro, esto hasta luego, Lucas. Romo, vamos ahora con el ritual del pantumaga que también lleva su historieta, ¿no? Tú te lo sabes bien por lo que veo. Bueno, primero cogemos un ajo. Un ajo. Venga, este. Te cortas el culo. Aquí todo va de culo. Te dar cuenta. Total, total, total. El truco es el culo. Ah, pero ya hay tuya. Trencas ahí todo junto. Venga, a darle. Fíjate que el pan es duro y que si le das fuerte, el ajo entero se te va a poner en la tostada, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, fuerte. Esto luego... ¿Tú el picante lo llevas bien? Así a mí me encanta, pero vamos. Dale, dale. Tú luego a la mujer ni te acercas, ¿no? Después de tanto ajito hoy. A menos de que ella haya comido ajo también. Ah, sí. Entonces ya se repite, ¿verdad? Bueno, se contrará esta. Que si no, la ley de tu libro. A joderse, tío. Aquí está el libro. Viene con 51 leyes. Tío, son 51 leyes. Dinos alguna. O sea, desvela alguna de las leyes. ¿Tú has dicho las cuantas ya? No, pero ha sido fuera de cámara. Fuera de cámara. Alguna que sea apta para niños, ¿eh? Venga, pues una de las importantes, yo creo, es conócete. Mucha gente no se conoce y cree conocerse. Ese es el problema, ¿no? Mucha gente quiere cosas aquí arriba y está dispuesto a dar hasta aquí abajo este tipo de cosas. Luego te crean problemas internos de, joder, es que no tengo lo que me merezco. Bueno, primero conócete y luego veremos que te mereces, ¿no? El hecho de conocerte te hace ir en la dirección correcta. Y de eso va el libro de crecer. Digamos que lo de ganar dinero es una consecuencia de este crecimiento. Ah, sí. Eso me lo han dicho más de una vez, ¿no? Que lo que tienes es la consecuencia, no es un objetivo en sí. Tomate. Este es un tomate de pan to market. Si te fijas, es un tomate que para ensalada no, pero tiene mucho jugo. Correcto. Coges medio y le das. Bueno. Uy, cómo huele el ajo ya, tío. Madre mía de mi vida, ¿eh? Es un tomate que se queda vacío, o sea, no queda nada en cuanto lo pasas. Es que la cosa es que se te queda en el pan. El pan es muy, muy top, ¿eh? Muy top. Todo el ajo en el pan, todo el tomate en el pan. Ahora, aceite. El orden, cuidado, que es importante, que como lo digamos mal, nos crujen. Claro, tú pones el tomate y luego el ajo, no tiene sentido. O el aceite y luego el ajo. Tampoco. Aceite abundante. Pero si ahora aquí encima le vamos a poner el alioli, aceite más aceite. No, no, alioli nada. ¿Y el alioli para cuándo es? El alioli normalmente con el pan solo, claro. Es que tú te has hecho la tostada entera. Tú me has dicho pan con tomate. Sí, sí. Y luego sal. Hay que poner sal. Sí. Dale, dale aquí, sin miedo. Vale, vale. Mira, yo es que no puedo. Le voy a poner también aquí un poco de alioli. Es que si no, me da un síncope. Uy, qué alioli. Madre mía de mi vida. Y ahora tú lo fraccionas. Bueno, se ve que bien, ¿no? Muy bien. El pantumaca, perfecto. Aquí tenemos más salsa que hemos pedido. Más romesco. También te has puesto el pan, ¿eh? Vamos con el alioli. Que mira qué pintón tiene. El pantumaca viene escaso. Bien escaso. Oye, ha cogido peso esto, ¿eh? Es que ahora está toda la gente en la prueba. Estos son 1.200 calorías solo. Estos son unas 4 horas, 3 horas de gimnasio, ¿no? ¿Qué tal el alioli? Descríbeme... Pues espera, salsa, tío. Descríbeme el sabor. Que es untuoso, intenso. Sí, sí. Y el sabor que dices de horas de gimnasio, que es un sabor. Es un sabor. Es decir, cuando algo engorda, sabes que es adictivo, que está buenísimo. Yo... Perdóname, tío. Está muy bueno, sí, sí. Si no lo has tocado. ¿Cómo que no? Lo has echado muy poco, ¿eh? Y continuamos con las gírgolas, que son estas setas que veis aquí, que vienen preparadas con ajo y perejil. Y parece que a la brasa. Y con las alcachofas, también a la brasa, que tiene una pinta absolutamente espectacular. Cada vez hay más comida con esto que las alcachofas. A mí me encantan, ¿eh? A mí me encantan. Alcachofa primero, yo creo, ¿eh? Sí. Pues venga, vamos alcachofiando. Oye, fíjate qué pinta tiene. Está súper crujiente. Quitas las hojitas. Para de fuera y luego todo para adentro. Bueno, vamos a ver qué tal. Esperamos hacer algo bonito, tío. Que siempre se hace en estos casos, que es brindar con la comida. Pero tienes que quitar esta. Hay otra más. ¿Otra más? Sí, sí, sí. Fíjate la mía. Ahí. Ahí. Lo coges de aquí y luego te comes hasta aquí. Bueno, tío. Hasta aquí. Esto no es. Qué grande. Pues brindemos por muchos como este y por mucho éxito en tu libro, ¿eh? Igualmente en tu canal. Sé que lo vas a tener. A por ello. Tío. ¿Lo notas o no? Qué sabor a brasa. Nunca me había comido una alcachofa así. Atentos. Retirar de aquí todas las hojas habidas y por haberlo. Todas. Para afuera. Hasta que la dejes top. Lo coges de aquí atrás y esto es lo que te comes. Qué brutal, tío. Qué brutal el sabor, ¿eh? Qué bueno. Algo tan sencillo de nuevo, ¿eh? Bueno, es que lo difícil está muchas veces, lo fácil está muchas veces lo más difícil. Eso también es estas cosas de leyes de la vida, ¿no? O sea, una tortilla de patatas es muy fácil. Pero solo unos pocos sitios son templos de la tortilla de patatas y tienen una fila en la puerta. Fíjate que el de enfrente podría también hacerlas, pero algo debe de tener. En fin. Que lo sencillo no es simple, ¿sabes? Exacto. Bueno, lo sencillo no es simple. Bueno, es que como me hagas pensar tanto con la dosis de alioli, igual me retardo, ¿eh? La sangre está aquí. Total. Venga. Oye, voy a hacer un mix, tío. Con tu permiso voy a hacer alcachofada, tío. Venga. Venga. Oye, te voy a copiar. Sí, sí, hombre. Una innovación. Una innovación. No, pero no me copies en la mancha, ¿eh? Qué fácil partir la alcachofa al centro y darle caña ahí al fuego. Y cómo cambia la jugada, ¿eh? Pues nada, vamos a darle a las... ¿Cómo hemos dicho que se llama esto? Gírgolas. Gírgolas. Y son unas setas que nacen en troncos. En troncos de árboles. Pues que está todo lo que te cae. ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente piensa que exagero en las cosas y que... ¿Cómo va a estar todo bueno? De momento es que está todo bueno. Está bueno. Fíjate. Pero muy bueno. O sea, están muy sabrosas, no están nada secas, que muchas veces te ponen setas demasiado secas. Es que están goteando. Tiene un sabor suave, ¿verdad? Este tipo de setas. Está muy bien. Nunca la había probado, ¿eh? Estas van muy bien. No sé si esto tú lo sabías. Yo lo he mirado ahora mismo en la Wikipedia. Con un poco de alioli vas mejor, ¿eh? Tú a una chica le vas a dar un beso. Te pones alioli en el cuello, por ejemplo. La enamoras, teo. La enamoras. El alioli lo puede todo. La has echado con moderación, ¿eh? Porque tienes cosas que hacer a la tarde, claro. No, tío. Porque tú te estás comiendo alioli a cantidad industrial. Bueno, ya le he dicho que trajes tres o cuatro de esto. Pues es que esto en Madrid no lo ponen, ¿eh? No, esa lioli es mayonesa con ajo. Ya. Mayonesa industrial. Y aquí es ajo y aceite a tu tipen. Anda, que le he dicho que... Que tal los postres que pedíamos todos tienen 19. Y me ha dicho, no, pero todo lo hacemos nosotros. Menos mal que no le he dicho traelos sin preguntar. Y luego los elegiremos. Oye, te quiero ir disfrutando, tío. Totalmente, totalmente. Para mí este es un momento muy especial. Conocerte, comer contigo. Es como comer con el de la tele. Tú sabes que yo tengo una ruta que estoy siguiendo de un libro que se llama Los templos del producto que va por toda España, por los sitios donde tienen los mejores productos de cada cosa. Una manera de hacer turismo, ¿no? Pues este no aparece en este sitio, ¿eh? Ni este tipo de productos. Van más a producto más exclusivo, mucho de marisco, carnes muy buenas. Pero esto no deja de ser una joya, tío. Una joya también del campo. Total. Pero es que es todo producto. O sea, de momento es que es producto y brasa. Bueno, y las salsas que las preparan que no veas, ¿eh? Uy, el alioli ya está entrando, ¿eh? Ya está entrando, o sea, noto el volcán ya hay en... Sí, sí, sí. Ayer a la tarde, que ayer también me tomé un alioli, mucha gente me dijo, comiste ajo, ¿eh? Digo, sí, pues hoy vas a ver, hoy vas a ver. Y aquí tenemos los caracoles que vienen en una fuentecita bien caliente, con una especie como de rebozado. En realidad, nunca los he visto así. Estos se llaman cargos a la yauna. Bueno, nos comentan que la yauna es el recipiente en el que se hace, que se hace poniendo mucha sal por encima, aceite y pimienta. Y pimienta. Y que a los chinos les gusta muy picante y se lo preparan muy picante, pero que solo les gusta a los chinos. Menos mal que no nos han visto cara de chinos. Bueno, se coge, pinchamos, se clava, clava, y con la punta del dedo haces así. Y ya te queda adentro. Coges aquí, se clava, y con la punta del dedo la voy a liar. Sí. Bueno, más o menos. Y esto es lo que se come. Ahí lo llevas. Esto lo puedes remojar aquí si quieres un poquito, para coger la sal o no. Eso ya depende de cómo te guste. También se suele chuparla. ¿Quién quiere chuparla? Oye, pues está bueno lo de fuera, ¿eh? Claro. Lo mismo, se pincha lateralmente, que tú lo has hecho así. Sí. Pincha de lado. Sacas, es más fácil así, y luego... Oye, con esto es... Oye, tiene su toque picantito, ¿eh? Se nota la pimienta así. Platazo típico catalán total, ¿eh? Están muy buenos. Ahora se nota la pimienta raudales, ¿eh? Tío, ¿tú de qué tienes hecho el esófago, tío? ¿Te te pica tanto? No sé, un poquillo. Esto, ¿sabes con qué mejora, no? Con salsa. Con un poquito de... Tú le metes salsa, ¿te ha gustado el rumescu? Hombre, totalmente. Es que está muy bueno, ¿eh? Tiene un sabor muy... Los frutos y cosas están muy arriba, muy arriba. Me gusta mucho, ¿eh? Oye, el truco de pincharlo con el dedo... Todo esto te parece una tontería, pero cuando he sacado los caracoles otra vez, nadie nunca me ha explicado que se hacía así. Y si nadie te lo dice... Lo sacas todo con el culo... Señores de sitios así. Cuando venga un cliente con acinto como que no es de ahí, explicáselo así de bien, ¿eh? A mí si no me lo explicas tú. Y además creo que esta enseñanza estamos aportando valor, ¿eh? A la comunidad. Esto le va a venir bien a mucha gente. Más de uno va a decir, espera, espera, caracoles. No, mira, vamos a hacerlo como es debido. Y más fácil, por ejemplo, si quieres. A ver, hay otra técnica, hay otra técnica. Coges uno, pinchas, lo sacas y ya directamente de aquí, así. Ah, de aquí. A ver, así. Más fácil. Con cuidado de no comerte la cáscara. Está saladito. Es una preparación, fíjate, que de los caracoles muchas veces, igual que de los cangrejos, se habla mucho de la salsa. Aquí menos salsa, porque son otro estilo. ¿No? ¿Has probado todos estos caracoles que en Francia los hacen mucho con una salsa muy especial? Yo tenía unos amigos franceses y no los preparaban y la salsa era... ¿Pero salsa tipo así con tomate o...? ¿Tipo con tomate? Sí, claro, claro. También es muy típico aquí, ¿eh? ¿También? Más picantona, sí. Sí, sí. Muy parecida la técnica a la que se usa con los cangrejos de río. Es que aquí los caracoles se comen de muchas formas. También a veces ves caracoles y que tienen chorizo alrededor, ¿sabes? Que la salsa tiene chorizo. Oye, y cuéntanos otra ley, tío. A ver, una que venga apropiada de caracoles, a ver. La salsa rumesco va con todo. ¿Qué te parece? Hombre, pues sí. Esa es la 52. Esa no la puse, pero esa va de extra. Es que va con todo. Mira, es que pruébalo, tío. Es que esta salsa es tío. Esto quedaría mejor poniéndole aquí un poco de alioli, tapando lo que es la salida y buscando la sorpresa. Este es el caracol sorpresa. Lo vas buscando... Es que el alioli es sensacional. Todo va. ¿Vas con hambre aún o qué? Bueno, estos son los aperitivos. Claro, queda un buen y lo bueno. Oye, pues han caído. Han caído y ya está aquí el siguiente plato. Vamos con ello. Y aquí tenemos uno de los platos estrella de la gastronomía local. La butifarra y además con monyetas, con judías. Sí, sí, butifarra secas. Se dice aquí muchas veces. Secas, pues nada. Pues mira, secas son judías con tocino. ¿Ves que aquí tiene un pequeño... Ah, es verdad, es verdad. Tiene su tocinillo. Esto es para alegrarte también la tarde. Aquí el amigo ya va a aliolizarlo. Aquí sí, aquí sí. El seo alioli. Aquí sí que le pega. También porque está, si te fijas, está un poco arrugada porque hemos dejado que se enfría un poco. Cuando la han traído no estaba arrugada. Oye, qué buenas las judías, tío. Con su pancetita ahí. La verdad, aquí coméis contundente, ¿eh? Bueno, todo lo que hemos comido es verdura. Sí, sí. Y con los caracoles, verdura. Y si el alioli también es verdura, ¿me entiendes? ¿Verdad? Bueno, pero vamos. Es verdad que el tocino así crujiente, bien hecho. Es muy topo, muy topo. Y las judías también tienen cierto saborazo. No lo vais a creer, pero estos son los entrantes. Yo todavía no estoy ni medio llenito. Todavía creo que hay posibilidades de merienda. Aunque vamos a ver cuando llegue lo siguiente, ¿eh? Vuelve de la... Oye, pues pírate de los doce postres. Bueno, vamos a hacer la prueba de aliolizar un poquito. Esto se pone así. Mira, esto parece un... Pues es que te pones toneladas, tío. De verdad. Es que es mucho, ¿eh? Si la butifarra es buena, el sabor persiste ahí. Esto es un pionono, pero no es de Santa Fe. La fe es la que tengo que tener yo esta tarde de sobrevivir. Mira mi pionono de Santa Fe. Oye, es que queda bonito y todo, ¿eh? Este tipo de comida, que al final te da pena comerlo, pero es la ley de la oportunidad. Cuando lo comes, pues escapa. No pierde la forma, ¿eh? No pierde la forma este aliolibre. Totalmente, no. Es que es un aliolibre. O sea, esto tiene una contundencia. Yo empiezo a estar ya como agilipollardado de tanto comer. O sea, es que noto ahí la sangre en la barriga, ¿no? En el cerebro. Nada, yo no noto ni la sangre. Solo noto algo que hace aquí pum, 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 pum. La tensión ahí. En fin, os dejamos que viene más comida. Tenemos delante de nosotros los segundos platos. Yo me he pedido una paletilla de cabrito. Y bueno, viene acompañada de unas patatas también a la brasa. Y aquí el amigo Romu se ha pedido un chuletón, chuletón de Girona. Eh, no lo sé. De Girona creo que era, ¿no? Creo que era de Girona. Y fíjate que viene aquí con estas brasas. Madre mía de mi vida. Me vas a ayudar con esto, ¿eh? Pues nada, vete cocinando ahí, vete trabajando. Bueno, han puesto aquí cuchillo de sierra. No es el cuchillo más guay para cortar carne. Pero bueno, siempre hay que sacar las cosas de los sitios. Y esto es una realidad. Hombre, esto está hecho como a la brasa, ¿eh? O sea, no está asada. ¿Está? Es que está hecha la brasa, tío. ¡Qué bueno! ¿Está bueno? Está muy bueno. Esto tienes que poner aquí varios, tío. Déjate de historias, hombre. Que me gusta porque lo he hecho aquí, ¿eh? Menuda cantidad, ¿eh? Nos lo han ofrecido así. Dicen, es muy grande. Lo que haces fileteado y te lo ponemos aquí. Y me encanta porque ni hueso ni historietas, ¿eh? A veces ternera. Me gusta estas cosas de jugar el espectáculo de la comida. Tú vas al restaurante a divertirte y a comer, ¿no? Y esto lo hace muy divertido, ¿no? El tener aquí el brasero en la mesa. Mola mogollón. Y que te lo comes caliente, caliente. Recién hecho, recién hecho. Es una cosa divertida. Y además estando así al aire libre. Porque claro, cuando vas a sitios cerrados con la carne a la piedra, a veces tela, ¿eh? La humadera que se monta y todo esto, ¿eh? Pero fíjate que no es piedra. O sea, nos han puesto como una mini brasa. Sí, sí, son brasas, brasas. Oye, está muy tiernita la carne, ¿no? De intensidad de sabor le daría un 5,5 o 6. De termeza le daría un 9, ¿eh? O sea, está muy tierna. Esta sabes que es muy buena para comer con niños. Esta no se te hace bola, ¿eh? Claro. Y con el debido cuidado, pues también pueden ellos ver cómo lo haces en la mesa, jugar un poco con ello. El sitio se presta a venir con familia, ¿eh? Y les hace más gracia comerlo, ¿no? Si lo han preparado ellos también. Dicen, a ver. Como es que el juego es muy llamativo desde que eres niño. El juego es una cosa que te reclama la atención, ¿no? Dices, tela. Para calentarte, para cocinar. A mí siempre me ha gustado, ¿eh? Siempre. Tío, esto no es coñas, que Dalioli todo lo hace más bonito, tío. Pero qué bestia es, de verdad. De verdad, esto no es normal. No es normal, tío. Todo el pot Dalioli. Un poco de esto, tío. No, 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 no. Esto graba lo que. Oye, tío, qué bonito, qué bonito ahora. Madre mía. Qué bonito. Uy, 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 uy. No sé cómo pillar esto, tío. Estoy por hacerme un puré. Espera, voy a hacerme un puré. Oye, va, que parto el tenedor, que esto tiene su consistencia. Bueno, 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 bueno. La nueva ensaladilla rusa, tío. Buah, esto va a ser lo mejor de hoy, ¿eh? Yo creo que ya se te ha ido. Has perdido totalmente la chaveta, ¿eh? Tanto Dalioli. No, 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 que va. Es que tú no sabes mi pasión por el Dalioli, tío. Es que el Dalioli, el Dalioli lo es todo. Uy, madre mía. Esta frase es buena para el marcar, ¿eh? Sí, ¿no? Cezar 2022, el Dalioli lo es todo. Lo es ese, exactamente, tío, exactamente. Esto sí que es lejos, tío. Esto tiene una pinta. Claro que está bueno. La patata está buena, el Dalioli está bueno. El Dalioli con el Romesco le pega. Se le llevan bien, ¿eh? Sí. Ponle nombre, tío. Daliomesco. 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 Daliomesco, sí. O al que se te ocurra, tío. Daliomesco, no. Mejor, mejor. Daliomesco, tío. Qué bueno está. Oye, y se ha inventado algo revolucionario, tío. Hombre, mira. El que inventó la tuya patata es el huevo frito. El Daliomesco, tío. El Daliomesco. Un poquito de marketing aquí. Te veo vendiendo. Hola, me pone usted. Me pone usted, por favor, los calzots. Calzots, pero con Daliomesco, ¿eh? Por favor. Oye, aliomesco, es que suena bien. Suena bien, suena bien que se queda. Sí, sí. Este sabor, sin desmerecer, de lo mejor del día de hoy. De lo mejor. Sí. La patata con esto. O sea, imagina que una ensaladilla rosa con el alioli y con el romesco. ¿Qué? De verdad, no es para hacer la bobada de mezclarlo. No, 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 no. Qué bueno, tío. Es que no me pido otro porque vienen los postres, ¿eh? Pero me pediría... ¿Otro qué? Otro pote de alioli y de romesco. Y otro de alioli. Y para echarle a la otra patata que está ahí. Oye, qué bueno, de verdad. Qué genial. La patata asada a la brasa. Se nota todo el saborcito. Uy, qué cosa más deliciosa, ¿eh? ¿Cómo vas con la carne, tío? Joder, tío. La carne es lo que se ha pedido él, ¿eh? Que no lo habéis visto, pero se ha comido. Todas las aceitunas del universo. Fuera de cámara, todo lo que pillaba. A ver, no, yo quiero esto y esto. Digo, para, para. Pues, tío... En fin. Esto es lo que queda. Es aquí, pues eso, prácticamente huesín. Vamos a por los postres. Porque ya sabes, los postres van a un estómago diferente. Y ese lo tenemos reservado para unos cuantos que nos han comentado. Que es escucharlos. Y es esa música de... Que viene el final feliz. Y ojo a los comentarios. Vamos a ir. Y aquí está la selección de los postres. Fíjate que vamos a empezar con esta tarta de whisky casera. Que, pues, te la coronan, te la bautizan aquí con un poco más de whisky. También tenemos la tarta de queso al estilo clásico. Parece más sólida y regada con una buena base de confitura de frutos rojos. Tenemos también la crema catalana postre. Donde los halla de mis favoritos. Y, por cierto, con esa buena capita de azúcar quemado. Y finalizamos con lo que vamos, precisamente, a empezar. Un chupito para celebrar esta fiesta que hemos hecho en el día de hoy. Comiendo rombo el postre de músico. Frutos secos y moscatel. Y moscatel dulce. ¿Qué te parece si brindamos? Venga. Oye, espera, no he sacado tu libro. Esto es que me hace muchas gracias. Esto, lo del libro, esto no es una promo ni nada. Esto ha nacido de mí. Que digo, oye, tío, yo quiero que vengas a hablar de tu libro. Este es el libro. Este es el libro. Oye, mola, mola, mola el tasto, mola el tasto. Está guapo, está guapo. Está guapo, está guapo. En fin, nos ha acompañado aquí el amigo Romu durante la comida. Y, bueno, pues, para celebrarlo, demosle caña. Y, bueno, oye, César, gracias por todo, ¿eh? Gracias a ti, amigo, gracias a ti. Y a vosotros por estar ahí. Esto no sé si se toma así, tío, o hay que ir tomándolo con los frutos secos. Se va tomando con los frutos secos, pero ya viendo cómo hemos comido hoy, que todo para dentro, pues... Bueno. Oye, tío, lo de la salsa es un puntazo, ¿eh? El aliomescu, tío. El aliomescu. Ya se lo hemos dicho al dueño. Fernando se llama. Vosotros si venís aquí, Fernando, prepáradme el aliomescu. Ya está hablado, ¿eh? Ya está hablado. Es que me encantaría que vinieran en masa. Y que un día tú y yo vengamos aquí de coña y digan, ¡ay, el aliomescu! Patata con aliomescu. Oh, qué brutal. Bueno, ¿cuál te apetece probar primero? Elige. Yo la tarta de whisky no me hace mucha. No te hace mucho. Bueno, es que esta, ¿sabes qué pasa? Que era la favorita de mi padre, que ya no estaba con nosotros. Y yo si la veo, lo pido en homenaje a mi padre. Así que mira, le voy a dar aquí y se la brindo aquí al amigo. Yo voy a probar la... Bueno, juntos, ¿no? Acabas tú esto y yo... Buenísima. No, vamos a darle, vamos a ir probando. La crema catalana. Ah, nunca ha probado la crema catalana. Es mi primera crema catalana, porque yo antes era alérgico al huevo. Y bueno, pues fue un tema médico, descubrieron que ya no tenía la alergia al huevo y ahora está probando cosas de huevos. Voy a probarla. Dale, dale. Igual no te va, ¿eh? Pero qué dulce esto, ¿eh? Sí, ese barnero que se... Como comer canamelo. Qué texturón, no total. El cristalito este está bueno. Oh, qué brutal la textura. Qué brutal la textura. Yo no te puedo decir si está bien o mal, porque es la única que he probado, pero buena. Muy lograda. Las comparaciones son odiosas, ¿eh? Pero esta semana he probado otra y no era igual. No era igual. Nivel dios el postre, ¿eh? La tarta de queso muy rica también. La tarta de whisky. De whisky muy rica también. Bueno, te concedo el honor de estrenar la tarta de queso. Le doy. Uy, qué contundente, tío. Menudo mazacotón, ¿eh? Madre de mi vida. El mejor va a ser ese. No, yo aquí al pasar la cuchara, yo ya lo sé. Estás demasiado contundente para mi gusto. Pero, ¿verdad? Es el estilo antiguo, ¿no? Es el que no me gusta, tío. La tarta no me ha gustado tanto. Sobre todo si lo comparo con lo que me ha gustado que hayas llegado hasta aquí. Mira, el sitio me ha encantado. La compañía, me os cuento. El nuevo rincón secreto que está dejando de serlo en este momento y al que te puedes apuntar a venir si estás por aquí, por la zona de Barcelona, porque realmente se puede recomendar. Está muy rico. Si te ha gustado el vídeo, pues vaya, no olvides darle un buen super like. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete porque es la mejor manera de formar parte de esta gran familia ya de fans de la comida. Además, es completamente gratis y si activas la campana de las notificaciones, YouTube te avisa cada vez que haya un nuevo vídeo. Y esto es todo por hoy, amigo Romu, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir este rato contigo, por el comer calzots, de comer calzots con un cursillo, que esto podría ser perfectamente el título del vídeo, en plan seo, curso de comer calzots. Estoy viendo la miniatura. La miniatura, los dos ahí dándole. Esto es todo por hoy, desde aquí, desde Can Sardá. Can Sardá, se despiden vuestros amigos, Romu Alfons y César Blué, con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós.